Si las gatas bailan en la disco fabuloso Ella janguea con los poderosos Le gustan las movies de los mafiosos No se va fácil un culito prestigioso Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funerales en mi dormitorio Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funerales en mi dormitorio Tu lado es media coqueta Tienes la combi completa Mientras me baila yo quemando una seta Hoy trajimos las maletas Tantas botellas con velitas Quemamos la discoteca Don Perry, Carlos y Semifreni Son 1500 igual que la Tenis Versace, Oguchi, Noi, Easy Penny Después de la disco vamos pa' Deni Luego pa' mi casa Te doy la champaña Mientras que te baña Con la mente daña Dale, ponte ready La pala marraña El cristal es España Yo dándote caña Si la gata baila en la disco fabuloso Ellas janguean con los poderosos Le gusta la movida a los mafiosos Ellas tienen un culito prestigioso Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funerales en mi dormitorio Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funerales en mi dormitorio Baby, yo estoy solo desde septiembre Pero no tan solo tengo mis pistolas siempre Que no tienen novio, es claro que me miente Me tiene un regalo y no estamos en diciembre Me gusta porque no me sé Ella es pura candela Las notas son bien diferentes Cuando estoy con ella Si las gatas bailan en la disco fabuloso Ella janguea con los poderosos Le gustan las movidas a los mafiosos No se va fácil un culito prestigioso Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funerales en mi dormitorio Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funerales en mi dormitorio Yeah, baby Sí Esto sé Ay, Justin, Kille, mami Dime al flow Yeah, yeah Sé que si Justin y yo fueran bondú Nos dieran como Jorge Camitán, América No vayamos nunca Analiza, escucha, multiplica Suma los números y van a dar a éxito Yo, dímelo flow Una llama viniendo a uno de sus superhéroes favoritos Amor superativo Baby Rich Music Yeah, 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 yeah Yeah Yo creo en el amor pero no en el que sientes Que lo digan para mí no es suficiente Yo uso este del real pero siempre miente Yeah, yeah Baby, si te vas Consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila, por amor nadie se murió Baby, si te vas Consigue dos Igual no van a ser como yo Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila, por amor nadie se Si te vas Si te vas El karma deja sus secuelas Me caí y me levanté como en escuela Siempre seré tu dolor de muela Y aunque me echen alcohol No hay manera que me duela Me paso al lado Pero dice que no me vio Con una más buena Yo sé que le dolió Son ateos pero pasan hablando de Dios Ellas son como el camello Se parecen todos Baby, si te vas Consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila, por amor nadie se murió Baby, si te vas Consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila, por amor nadie se murió Yo creo en el amor Pero no en lo que sientes Que lo digan para mí no es suficiente Llevo suerte en el real Pero siempre mientes Baby, si te vas Consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila, por amor nadie se murió Baby, si te vas Consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila, por amor nadie se murió Ahora esto le ponen una vaina así Los amigos tuvieron un estado Que hoy de farra se van Te cambió siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Everybody go to the disco Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la piel Ahora hace lo que quiere cuando quiere Y si no quiere ser es otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere cuando quiere y si no quiere ser es otro que se jode también Ahora es pa' ella los días son grises Porque esos mañanas no son felices Los que eran besos ahora son cicatrices Estás soltera y pa' la calle Así yo te coja y te monta en la Mercedes roja Voy a que eso abajo se te moja Pa' que conmigo te sonroja Mientras de todos los malos te despele la maleta Hace tiempo que se olvido de ti Yo quiero financiarte más, yo quiero darte el peti Tú tan linda con tu culpecito peti Y esa barriguita con más cuadritos que te esti Mañana desayunamos frutilo Yo voy a darte y eso lo sabes tú Entramos al cuarto pero no pagues la luz Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Pa' que sepa Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere cuando quiere y si no quiere ser es otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Música Ella se va pa' abajo con toda su gangue Ahora baila, fuma, toma sola Llega a la casa y no le dicen na' Que vida pa' que nunca se le acabe a ella Está borracha pero pide otra botella Es que esa hora tiene la nota en alta La felicidad en ella resalta Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere cuando quiere y si no quiere ser es otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Pa' que sepa Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Que ría rondo Ahora hace lo que quiere cuando quiere y si no quiere ser es otro que se jode también De Ría Rondón Sech La verdadera vuelta oíste baby Panamá And Puerto Rico Dime el flow Whoa, 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 whoa Stop that check, dude Sech Oye baby Dile el noviosito a tu hijo Que eres el de la verdadera vuelta Eh Pero en el Uber Salud Ella siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ya no la mataba Poco a poco ya no te necesitaba Ella sonreía mientras lo enrolaba Y tú Te siento que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú Yeah Y en un estado te mando a decir que Ahora tú Cambió Busca bella Pájaro en tu botella Gracias al maltrato Te puso bella Ahora tú la quieres y no te quieres Ella Ahora tú Cambió Busca bella Pájaro en tu botella Gracias al maltrato Te puso bella Ahora tú la quieres y no te quieres Ella Cambió, cambió Tú estás parando Se fue el valor y quiero seguir jugando Mientras tu grabaste Estaba tomando Ahora está llamando Y ella se está cambiando Yo va pa' la calle Sin dar detalle Con ese traje Yo dudo que ella falle Siempre en línea Vamos sin maquillaje Siempre en línea Automático el mensaje Que Ahora tú Cambió Busca bella Pájaro en tu botella Gracias al maltrato Te puso bella Ahora tú la quieres Y no te quieres Ella Ahora tú Cambió Busca bella Pájaro en tu botella Gracias al maltrato Te puso bella Ahora tú la quieres Y no te quieres Ella Y ahora tú Cambió No te puso De actitud Pero en esta relación Hizo más que tú Yeah Y en un estado Te mando a decir Que Ahora tú Cambió Busca bella Pájaro en tu botella Pájaro en tu botella Gracias al maltrato Te puso bella Ahora tú La quieres Y no te quieres Ella Ahora tú Cambió Busca bella Pájaro en tu botella Gracias al maltrato Te puso bella Ahora tú La quieres Y no te quieres Ella Suenendo fuego La pista de nuevo Dj Alex Dj Alex Dj Alex Dj Alex Dj Alex G Otra noche testeándote Preguntándote Cuando vuelvo a volver Disculpa, sé que estabas con él Y yo como un loco explotando del cel ¿Dónde estabas tú metida? Yo celoso te decía No era llamada, pero te perdía Yo sé que no podía, pero respondía Toma el cápsula en el peli Prende otro Philly y pensé en ti Salí de la disco, no está como siempre A esa hora otro culo no resuelve Toma el cápsula en el peli Prende otro Philly y pensé en ti Salí de la disco, no está como siempre A esa hora otro culo no Estoy capsuleando en la venta y esperando que le caiga Se me fue con otro como Kylie le hizo a Tyga Si tiene una amiga, pues yo dejo que la traiga Si no salgo a buscarla, lo bueno a veces tarda El money lo meto al bank, quiero una Tyga Estas ganas me tienen mal, hay que matarla Yo no soy bandido, es que las calles me respaldan No tiene licencia, tampoco piensa sacarla, pero Fuma de dispensario, bella que al contigo pa' mi es necesario Estoy adicto a ti, ya parezco un usuario Me sale natural mami, yo nunca ensayo Yo te pienso cada vez que prendo Estás con él, yo entiendo Pero tú te vuelves mía cuando yo te tengo Sin poder y me dice yo, de nadie dependo Y que me cuide que en su bloque ella de mí está oyendo Hoy me capsule en el Bentley Prende otro Philly y pensé en ti Salí de la disco, no está como siempre A esa hora otro culo no resuelve Hoy me capsule en el Bentley Prende otro Philly y pensé en ti Salí de la disco, no está como siempre A esa otra culo no que tengo hasta las seis Pero te viste, eso me lo diste Si estuviera contigo, eso tú lo leíste Yo no te obligo, tú te desvistes Yo vine porque tú me insistes Soy el problema tuyo Después de un par de tragos pierdo el orgullo En la calle hay mucho culo, pero no es el tuyo Cuando madures lo vas a entender Ya tengo los Philly ready Siempre se pone sin panty los leggings Baby, aquí estamos en alta como siempre Ojos que no ven, corazón que no siente Hoy me capsule en el Bentley Prende otro Philly y pensé en ti Salí de la disco, no está como siempre A esa hora otro culo no resuelve Hoy me capsule en el Bentley Prende otro Philly y pensé en ti Salí de la disco, no está como siempre A esa hora otro culo no Rich Music Te noté incomodada hace rato No eres celular pero me pasan los datos Tú no eres feliz con él Que tú no eres feliz con él Sube el humor Y con él sube las ganas de enseñarte que no hay ninguno Que te diga que tienes que hacer Olvídate de él, dale A ese cuch cuch, dale, dale Aunque que lleguen los oficiales Pa' reír no y nega el humo que sale Él no es oxígeno pa' que te mueras, dale A ese cuch cuch, dale, dale Aunque que lleguen los oficiales Pa' reír no y nega el humo que sale No aguanta un poquito más, el humo lo va a botar Yo te ubiqué, tú estabas desubicad Si yo te persigo, déjate atrapar Si te quiero robar, mami, déjate atracar Brindemos hoy por una noche de entierro Tienes un pibuli y no quieres más perro Ese capítulo si quieres lo cierro Al diablo que mismo se quema en su infierno Una onza pa'l weekend, bebé Sin pistolas te robé, bebé Hace tiempo está llamando, lo he notao' Te ves brillando y está asfixiao' Una onza pa'l weekend, bebé Sin pistolas te robé, bebé Hace tiempo está llamando, yo lo he notao' Te ves brillando y está asfixiao' Olvídate de él, dale A ese cuch cuch, dale, dale Antes que lleguen los oficiales Pa' reír no y nega el humo que sale Él no es oxígeno pa' que te mueras, dale A ese cuch cuch, dale, dale Antes que lleguen los oficiales Pa' reír no y nega el humo que sale Te noto incomodada hace rato No eres celular pero me pasan los datos Tú no eres feliz con él Que tú no eres feliz con él Sube el humor Y con él sube las ganas de enseñarte que no hay ninguno Que te diga qué tienes que hacer Olvídate de él, dale A ese cuch cuch, dale, dale Antes que lleguen los oficiales Pa' reír no y nega el humo que sale Él no es oxígeno pa' que te mueras, dale A ese cuch cuch, dale, dale Antes que lleguen los oficiales Pa' reír no y nega el humo que sale Rich Music Tú eres mala y eso asusta Pero con todo eso tú me encantas Dicen que lo malo no se busca Pero te encontré entre tantas Igual yo soy el que siempre anda buscándote En el carro anda tocándote No te peleo Mami yo soy el que contigo pierde Tú eres Tú eres como el casino A veces gano pero casi no Sabiendo que todo el tiempo pierdo Siempre que puedo vuelvo Tú eres como el casino A veces gano pero casi no Sabiendo que todo el tiempo pierdo Siempre que puedo vuelvo Tú eres ilegal pero me gusta Tú eres todo lo que desajusta De memoria llámese tu ruta Porque conmigo nunca tú eres justa Dime si me quieres Cuando pregunte no te alteres Háblame bajito si puedes Que uno nunca gana contra las mujeres Tú eres como el casino A veces gano pero casi no Sabiendo que todo el tiempo pierdo Siempre que puedo vuelvo Tú eres como el casino A veces gano pero casi no Sabiendo que todo el tiempo pierdo Siempre que puedo vuelvo Siempre que puedo vuelvo Siempre que puedo vuelvo Tú eres como el casino A veces gano pero casi no Sabiendo que todo el tiempo pierdo Tú eres mala y eso asusta Pero con todo eso tú me encantas Dicen que lo malo no se busca Pero te encontré entre tantas Igual yo soy el que siempre anda buscándote En el carro anda tocándote No te peleo Mami yo soy el que contigo pierde todo Tú eres como el casino A veces gano pero casi no Sabiendo que todo el tiempo pierdo Siempre que puedo vuelvo Tú eres como el casino A veces gano pero casi no Sabiendo que todo el tiempo pierdo Siempre que puedo vuelvo Ya pediste un tiempo y te di role con diamantito Pediste espacio y te dejé el apartamento Ahora dice que yo fumo más que leeway Te quiero, 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 quiero Buena actuación pero esa no me la creo Soy mentirosa yo te voy a un trofeo Es que para siempre pero aquí yo no te veo Tú fuiste diciendo Desde que te fuiste Nadie me cela por nada Nadie pelea por nada Nadie me dice mi na 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 Mirando el partido fumándome el bebé Tú eres Toronto ni yo por the state Pero conmigo perdiste los ex Que nunca encontraré a alguien como ella Esa es la idea Hasta mis cremas me dicen Ibea Dile lo que sea que no hay forma que te crea De mis tormentas tú fuiste la más fea Se fue pa' hacerme daño Si no mete el gol de que vale caño La oveja negra igual de parte del verbaño A los meses le hacen falta días Pero sigue siendo un daño ya no te extraño Buena actuación pero esa no me la creo Por mentirosa yo te voy a un trofeo Es que para siempre pero aquí yo no te veo Tú fuiste diciendo Que quiero, 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 quiero Buena actuación pero esa no me la creo Por mentirosa yo te voy a un trofeo Es que para siempre pero aquí yo no te veo Tú fuiste diciendo Estoy aquí por ti conmigo a suelín, yeah Ahora que me escribí yo la dejo en sí, yeah Hace tiempo que no sé de ti, yeah Mejor que no te dije lo que haría por ti Buena actuación pero esa no me la creo Por mentirosa yo te voy a un trofeo Es que para siempre pero aquí yo no te veo Tú fuiste diciendo Que quiero, 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 quiero Buena actuación pero esa no me la creo Por mentirosa yo te voy a un trofeo Es que para siempre pero aquí yo no te veo Tú fuiste diciendo Hay cosas que se dañan aunque intenten arreglarlas Nunca serán como eran Hay cosas que se arreglan y después se dañan No sé si será culpa de esta vera Yo sé 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 Tú solamente te fuiste y no dijiste una razón Si te vas, entonces vete Va a haber otra cuando amanece Pasan los meses y me olvidé de ti Es que me olvidé de ti Si te vas, entonces vete Va a haber otra cuando amanece Pasan los meses y me olvidé de ti Es que me olvidé de ti Duele Duele Que ya mi tren está por otro riel Si no hay lágrimas, ¿por qué no duele? Mami, no pienso vivir Ahora que yo te viviré Yo si te lo dico El dolor no miento Te lo mando por escrito Y yo no te necesito Hay cosas que tú no entendiste Tú solamente te fuiste y no dijiste una razón Si te vas, entonces vete Va a haber otra cuando amanece Pasan los meses y me olvidé de ti Es que me olvidé de ti Es que me olvidé de ti Si te vas, entonces vete Va a haber otra cuando amanece Pasan los meses y me olvidé de ti Es que me olvidé de ti No, 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 no Si no quieres montarte, te sigo, para mí es incómodo verte sin ánimo. Pero cuéntame, confía, sé que todos los hombres te han fallado, yo sé. Tal vez no sabes escoger, no sé, o estás buscando el mismo flow que tenía tu ex. Cuéntame, confía, sé que todos los hombres te han fallado, yo sé. Tal vez no sabes escoger, no sé, o estás buscando el mismo flow. Tú tienes tu ex, desahógate, suéltala que algo te va a sacar. Aprende a valorarte, no busques más culpables, no vas a recuperar los irrecuperables. En este mundo lleno de traiciones, hay que ser inmune a las decisiones. Hoy seré tu psicólogo, bebé, escuchando tus confesiones. Tampoco seré un güey para estar juzgando tus decisiones. Yo tengo un doctorado sanando mis emociones. Las horas parecen años, ven yo te acompaño. Él anda feliz y tú pensando hacerte daño. A veces el corazón vive de engaños y la mejor ayuda es la de un extraño. Hay amores que matan momentos que te marcan, pero de eso se trata, baby. Yo recuerdo, te hasta hace muy bien lo que pasa. Un espejo tienes de frente. Pero cuéntame, confía. Sé que todos los hombres te han fallado, yo sé. Tal vez no sabes escoger, no sé. O estás buscando el mismo flow que tenía tu ex. Cuéntame, confía. Sé que todos los hombres te han fallado, lo sé. Tal vez no sabes escoger, no sé. O estás buscando el mismo flow que tenía tu ex. Cuéntame, dime. A la hora que sea estaré. Solo dime, si prendemos el agua, escucharte. Y si llama, dile que soy tu cuate. Contigo, hasta el final te quedas conmigo. No hay problema, si alguien no dé contigo. Deje tú a la bebas, pa' estar contigo, mi nena. Contigo, hasta el final te quedas conmigo. No hay problema, si alguien no dé contigo. Deje tú a la bebas, pa' estar contigo, mi nena. ¿Por qué estás caminando sola? Borrachos y estas horas. Obligado, algo pasó contigo. Si no quieres montarte, te sigo. Para mí es incómodo verte sin ánimos. Pero cuéntame, confía. Sé que todos los hombres te han fallado, yo sé. Tal vez no sabes escoger, no sé. O estás buscando el mismo flow que tenía tu ex. Cuéntame, confía. Sé que todos los hombres te han fallado, lo sé. Tal vez no sabes escoger, no sé. O estás buscando el mismo flow que tenía tu ex. Rich Music. Ella siempre estaba cuando tú no estabas. Fue tanto dolor que ya no la mataba. Poco a poco ya no te necesitaba. Ella sonreía mientras lo enrolaba. Y tú, diciendo que fue falta de actitud. Pero en esta relación hizo más que tú. Y en un estado te manda decir que... Y ahora todo cambió. Y ahora todo cambió. Te toca a ella. Mar y una botella. Gracias al maltrato se puso bella. Ahora tú la quieres y no te quieres ella. Cambio, cambio. Y tú estás parando. Se fue el balón y quiero seguir jugando. Mientras lloraba, tú estabas tomando. Ahora estás llamando y ella se está cambiando. Lleva pa' la calle, sin dar detalle. Con ese traje yo dudo que ya falle. Siempre linda como sin maquillaje. Siempre en línea automático el mensaje que... Ahora todo cambió. Te toca a ella. Mar y una botella. Gracias al maltrato se puso bella. Ahora tú la quieres y no te quieres ella. Y ahora todo cambió. Te toca a ella. Mar y una botella. Gracias al maltrato se puso bella. Ahora tú la quieres y no te quieres ella. Y ahora todo cambió. Comenzó por su estado. Ahora te toca esperarla sentado. Cambio de número. Acútenme y piensen ya más. Te toca extrañarla na' más. Ya jugó este número. Y también borró este número. Vendió uno y te superó. Le pusieron la canción y gritó su velo. Ella siempre estaba cuando tú no estabas. Fue tanto dolor que ya no la mataba. Poco a poco ya no te necesitaba. Ella sonreía mientras lo enrolaba. Y tú. Diciendo que fue falta de actitud. Pero en esta relación hizo más que tú. Y en un estado te manda a decir que. Y ahora todo cambió. Te toca a ella. Mar y una botella. Gracias al maltrato se puso bella. Ahora tú la quieres y no te quiere ella. Y ahora todo cambió. Te toca a ella. Mar y una botella. Gracias al maltrato se puso bella. Ahora tú la quieres y no te quiere ella. Dímelo Flow. Slow. Mike. ETCS. Rich Music. El bloque. 1964. All right. Yeyo Crew DJs. Soy yo. Hermano. Escúchame. Lo que está pasando contigo en la música. No pasa todos los días. Cuando alguien como tú lo logra. Todos lo logramos. Y si tú lo logro. Lo vas a lograr. Dios está contigo. DJ Adrian 507. Vamos a regresar más al bloque. Soñando despierto. Algún día tener lo que ahora tengo. Pero en la acera. De por su adentro. De la casa. Toma café. Suprime la taza. Abren la puerta. Y el dinero pasa. ¿De dónde vengo? ¡No tengo! 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 Hay muchas por ahí que me quieren porque tengo. Esas son las que les digo. La vida no es fácil. Dormir en dos sillas no es fácil. Tener hambre no es fácil. No. Ahora me río. De todos los que siempre me dijeron. No. Por show son 20. Y no aparezco si no pagas. Para el que traicionó. Ok. En su cumpleaños yo le mandaré su cake. Que digan los logros que siempre fuiste un fake. En mis roles son las seis. Ahora me desahogo y son parte del mixtape. No saben lo que no saben lo que yo he pasado. No saben lo que yo he pasado. Lo mucho que yo he trabajado. Para llegar donde yo he llegado. Y el menoprecio que yo he pasado. De donde vengo tengo que luchar porque no tengo. Y ahora tengo que cuidar lo que yo tengo. Hay muchas por ahí que me quieren porque tengo. Esas son las que les digo voy y vengo. De donde vengo tengo que luchar porque no tengo. Y ahora tengo que cuidar lo que yo tengo. Hay muchas por ahí que me quieren porque tengo. Esas son las que sí vuelve. Que no se ha caído en mí Lo que no me queda se devuelve Este sé Mami deja el llanto Tengo otra pa' no extrañarte tanto Me costó y no sabes cuánto Aunque eras la cadena de mi dije Pero yo te iba a olvidar, te lo dije No, quiere que vuelva pero no No soy un bumerano Que lo tiran y eres tan mami, no Usted se la cagó Oh, quiere que vuelva pero no No soy un bumerano Que lo tiran y eres tan mami, no Usted se la cagó Oh, 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 oh Usted se la cagó Oh, 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 oh Desde aquel entonces escucho a Cosculluela Le echo al cola la herida, aunque me duela Tú eras mi motivación, sin motor el avión no vuela Por mal pronóstico del tiempo el vuelo se cancela La bucana me sacó y palabreo Oh, 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 oh Que lo tiran y derezan, mami, no Usted se la cagó Usted se la cagó Usted se la cagó Si vuelve, que no seas bajo de mí Lo que no me queda se devuelve Mami, deja el llanto Tengo otra pa' no extrañarte tanto Me costó y no sabes cuánto Aunque eras la cadena de mi dije Pero yo te iba a olvidar, te lo dije No, quiere que vuelva pero no No soy un boomerang, no Que lo tiran y derezan, mami, no Usted se la cagó Quiere que vuelva pero no No soy un boomerang, no Que lo tiran y derezan, mami, no Usted se la cagó Hice todo por ti nomás Me aleje DJ Adrián 507 Jeyo Crew DJs Hice todo por ti nomás Me aleje por ti nomás Pero si no quiere hablame más En la calle se consiguen más Y será Más adelante verás El problema de la estufa no siempre es el gas Tal vez lo utilizaron de más Y eso también puede dañar No me fui porque quise Sino pa' que los dos fuéramos felices Los míos son los pariputas y flones Lo tuyo es cupido y cree en amores Encuentra uno que te ame como yo Pero que no sea como yo Que en el bloque no se pase Si quiere me llama cuando nace Es que yo soy así Te molestaba todo lo que yo hacía Yo nunca te vi feliz Aunque te diera todo lo que pedías Yo nunca te vi feliz Aunque te diera todo lo que pedías Te lo dije nena Yeah Si conmigo eres problema el desayuno Con él sería la cena De relación perfecta Encuentra uno que te ame como yo Pero que no sea como yo Que en el bloque no se pase Si quiere me llama cuando nace Y si todo por ti no más Me aleje por ti no más Pero si no quieres háblame más En la calle se consiguen más Y será Más adelante verás El problema de la estufa no siempre es el gas Tal vez lo utilizaron de más Y eso también es el problema Son las 12 tú me dices si al gareta nos vamos Tú sabes mejor después que quemamos Dame una señal y nos quedamos Haciéndolo tú y yo bien ricos Una usa de creepy Y yo crew DJs Y yo la paso happy como hippie Bebecitas que me la pones fácil De siempre estás moja tú debes ser pincis Baby Te dejé en la casa Después de hacerlo mami Después de hacerlo Pregunta a la niña Tres AM que hace en línea Tres AM que hace en línea David ¿Qué más pues? Sigo aquí pensando en que Sigo aquí pensando en que En que rico fue En que rico fue En que rico En que rico En que rico Haciendo la ropa Y me modé la frente al lente Y mami por la webcam Y enseñame lo que yo me comí hace ratito Y mami por la webcam Y si tengo que virar pa' allá voy rapidito ¿Qué más, pues? Quiero decirte que ya aterricé Y que en todo el vuelo yo te vendé En la cama como te desnudé Aún encima tengo tu perfume Solo besarte la nota me sube Yo me caliento al pensar que te tuve Tú vas a acércame de allí y me mudé Ya llegué a la casa después de hacerlo, mami Después de hacerlo Pregunta a la niña 13 AM que hace línea, dale ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue En qué rico, en qué rico ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue En qué rico ¿Qué pasó? Pero una chimbita De ojos claros y piel morenita Que le da hasta abajo y no se quita Consigue lo que se antoa No se enamora, primera cita Pero conmigo sí que se excita Si le da hasta abajo, pues con ella voy Si me pide un beso, yo se lo doy No me estés buscando que yo siempre estoy Viajando el mundo, pero de verdad yo soy Ay, qué rico fue desnudarte Mami, el victorio a quitarte Te lo juro, pa' la próxima no llevo la corte Que tengo que cuidarme Pero por el cuello te besé El miedo te quité Y cuando terminamos, ay, qué rico fue Qué rico, pero lo hicimos otra vez A tu casa te llevé Pero como quieras con las ganas me quedé Y te dejé en la casa después de hacerlo, mames Después de hacerlo Pregunta a la niña No hay saberme qué hace en línea, dale ¿Qué más fue? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue En qué rico fue En qué rico En qué rico ¿Qué más fue? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué Dice que ella enrola que la desestresa Que el papi le compro un carro Y va de una vuelta Ella tiene un culo de esos corretias Que le busco un dealer Que esto está seteado Un par de tragos pa' ver el resultado Disculpa, no me he presentado La niña es Lo que mami no fue Una diablita Después de tomar y prender Interesante La tenía que conocer Vegetariana Pero mi carne quiere comer La niña es Lo que mami no fue Una diablita Después de tomar y prender Interesante La tenía que conocer Vegetta llena Pero mi carne quiere comer La niña es todo lo malo que conozco Pero lo esconde con un lindo rostro Ojo rojo vicina y se va con otro Hasta la amiga dice Yo la desconozco Cortase bien Interesante La tenía que conocer La niña es todo lo malo que conozco 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 Cuando él se va Everybody Oh, yeah Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena a la piel Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena a la piel Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Ahora pa' ella los días son grises Porque esos mañanas no son felices Los que eran besos ahora son cicatrices Estás soltera y pa' la calle Si yo te coja y te monta en la Mercedes roja Oye a que eso abajo se te moja Pa' que conmigo te sonroja Mientras de to' lo malo te despego Dale la malete Que hace tiempo que se olvido de ti Yo quiero financiarte más Yo quiero darte el petit Tú tan linda con tu cuerpecito petit Y esa barriguita con más cuadritos que te Mami, why you look Mañana desayunamos fructilo Yo voy a darte y eso lo sabes tú Entra en el cuarto pero no pagues la luz Yo voy a castigarte por tu mala actitud Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Son como la seis y nada Como siempre ya lo esperaba Y el con la excusa que el tiempo no le daba Pero siempre me comentaba Dejo la comida ser DJ Adrián 507 Pensando hacer cambios en su vida Y ese cambio eres tú Te dejo solita Desde cuando uno te dice que está bonita Son cosas sencillas que se necesitan Te dejo solita Desde cuando uno te dice que está bonita Las cosas sencillas que se necesitan Se puso pestaña pero tú no la mirabas Se puso uña y el color no lo observabas Se compró una blusa pero tú no lo notabas Hato de mejorar pero na' que la ayudaba Y yo se lo ponía pero también se lo quitaba Siempre se lo hacía pero también la escuchaba Mientras tú leías era yo quien la sanaba Es que tú le gritabas pero conmigo gritabas Pa'l carajo ese, dedícale te bote Vente conmigo y vámonos pa'l bote Pa' que te despedes y liberes la mente Ese tipo no sirve de eso tú estás consciente Por eso es que estás buscando más que yo te guayé Si el a ti te quisiera no estaría en la calle Y no estuviera en la cama echándote la patita Porque tú estás dura mami tú estás bonita Y escapaste y me olvidaste del mundo y desacataste Póntemela así yo sé que no eres fácil Pero si el te quisiera no te trataría así Te dejo solita Desde cuando uno te dice que está bonita Son cosas sencillas que se necesitan Te dejo solita Desde cuando uno te dice que está bonita Son cosas sencillas que se necesitan Te dejo sola, solita Mejor dicho sola y bonita Futuro dolor que nadie se lo quita Le compro un parquelo si lo necesita Solo le dije bella Y ella se acercó bailando con la botella Vamos con María, viajar en un party Es necesario que le suban al bají La dejo sola Se va sin maquillar, no se demora Siempre hay una amiga que la asesora Y uno que le dice bonita Y en él déjame el número le quita Y ella se sola Se va sin maquillar, no se demora Siempre hay una amiga que la asesora Y uno que le dice bonita Y en él déjame el número le quita Baby Desde cuando uno te dice que está bonita E.P.C. Son cosas sencillas que se necesitan Te dejo solita Baby Desde cuando uno te dice que está bonita E.P.C. No fue prudente Pa' que le llame ese amor a lo que sucede una noche solamente Si se me escapó un te amo Lo siento bebé Pero estaba caliente Los trajes me llegaron a la mente De lo que prometí no soy consciente Perdóname Pero también te hiciste falsas promesas Piensa bien Nadie quiere de un día pa' otro Menos nosotros Te hiciste falsas promesas Piensa bien Nadie quiere de un día pa' otro Menos nosotros Si construyeron el mundo en siete días Hasta nueve meses pero María Si hubiera sabido que pasaría No mentiría Nunca diría que te quería Que quería conocerte Yo solo pasé pa' verte Me abrió la puerta pa' que entre Me ofreció café pero preferí tenerte Que quería conocerte Yo solo pasé pa' verte Me abrió la puerta pa' que entre Me ofreció café pero preferí tenerte Te hiciste falsas promesas Piensa bien Nadie quiere de un día pa' otro Menos nosotros Te hiciste falsas promesas Piensa bien Nadie quiere de un día pa' otro Menos nosotros Me agarraste su meme Un par de cordones en el BMW Siempre tú me cuelpa a mí Cheyo Crew DJ No te haga la santa que también sé de ti DJ Adrián 507 Si no es que nunca te reclamé Ahora es la más en tía Ahora es la que no confía No es que no me enteré Si no es que nunca te reclamé Ahora es la más en tía Ahora es la que no Olvídalo bebé Olvídalo bebé Si ya agarraste el celular, bueno míralo Que de un mensaje no pasó, así míralo Y ya estamos en la cama Qué peleadera tú tienes mi nena Todo lo tiro en cara Ahora dime quién es Pablo Ya que me preguntas por Sara No es que no me enteres Sino que nunca te reclamé Ahora la más sentía Ahora es la que no confía No es que no me enteres Sino que nunca te reclamé Ahora es la más sentía Me agarraste son de M Un par de condones en el BM Siempre tú me culpas a mí Porque te conviene No te haga la santa que también sé de ti No es que no me enteres Sino que nunca te reclamé Ahora es la más sentía Ahora es la que no confía No es que no me enteres No te entregue el cien por ciento de mí Y tú me pagaste es así nomás Ese truco ya me lo sé Ese truco ya me lo sé Ese truco ya me lo sé Yo con mi glock y mi jersey, por DHL me mandan un push from New Jersey Ese fue mi dealer para que ya no piense en ti Vale otra hue' Genesis, no hay más nada que decir No, lo malo fue entregar el corazón, no voy a confiar en Dimas, no Ese truco ya me lo sé, eh, 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 eh El plan A es no ser plan B, eh, eh, eh Ese truco ya me lo sé, eh, 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 eh El plan A es no ser plan B, eh, 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 eh Amaneció muy feliz, hoy no asisto a las gracias por ti DJ Adrián 507 Su canción de la foto dice estoy muy feliz Y si le piden un tiempo ella dijera que sí Siempre, siempre dice que no, pero hoy se nos dio Me dice que me quiere, pero tiene novio Y no es que sea mala, pero le falló Y su solución soy yo Siempre, siempre dice que no, pero hoy se nos dio Me dice que me quiere, pero tiene novio Y no es que sea mala, pero le falló Y su solución soy yo Siempre se niega pa' todo lo que le digo Pero hoy fue diferente desde que nos vio testigo mala Ella no es mala, pero hoy se fue conmigo Si le montó lo que echó a su novio de castigo Se cansó que lo engañara Ella era la buena y la que la maltrataba Nunca me lo dijo, pero lo vi en su mirada Es eso visto que por un hombre lloraba Mientras él te vive peleando Yo te vivo cantando ¿Tú qué estás esperando, girl? Girl Dime qué es lo que estás jugando Si él te está maltratando Y dices que me quieres, mujer Pero... Siempre Siempre dice que no, pero hoy se nos dio Me dice que me quiere, pero tiene novio Y no es que sea mala, pero le falló Y su solución soy yo Yo soy su solución Tengo su criptonita Se pone rojita cuando le dijo bonita Busco una amiga que la tape Porque soy su exe Porque soy su exe Su ruta de escape Tiene un novio que no vio ¿Quién se la llevó? ¿Quién se la llevó? Dicen que fui yo ¿Quién se la llevó? Huele a un perfume caro Y no huele a ti Porque no tienes como comprarlo Siempre dice que no, pero hoy se nos dio Se nos dio Me dice que me quiere, pero tiene novio Y no es que sea mala, pero le falló Y la traicionó Oh, oh, oh Es de ser Manuel Turizo Dímelo Flor Julián Turizo O Sensei Sech Este es sech Somos DJ Yucru DJs DJ Adrián 507 Sígueme en Instagram Arroba Dj Adrián 507 CHILLO CRU DJS Soy yo Hermano, escúchame Lo que está pasando contigo en la música No pasa todos los días Cuando alguien como tú lo logra Todos lo logramos Y si yo lo logro Lo vas a lograr Dios está contigo DJ Adrian 507 Vamos a regresar a bajar bloque Soñando despierto Algún día tener lo que ahora tengo Hermano, escúchame Después se encuentro en la casa Tomo café, suprime en la taza Abren la puerta y el dinero pasa ¿De dónde vengo? ¡Oh, claro! Y ahora tengo que cuidar lo que yo tengo Hay muchos por ahí que me quieren porque tengo Esas son las que les digo voy y vengo ¿De dónde vengo? Tengo que luchar porque no tengo Y ahora tengo que cuidar lo que yo tengo Porque hay muchos por ahí que me quieren porque tengo Esas son las que les digo La vida no es fácil Dormir en dos sillas no es fácil Tener hambre no es fácil no Ahora me río De todos los que siempre me dijeron no Por show son 20 y no aparezco si no pagan no Pa' el que traicionó ok En su cumpleaños yo le mandaré su cake Que diga lo logro aunque siempre fuiste un fake En mis roles son las seis Ahora me desahogo y son parte del mixe No saben lo que yo he pasado Lo mucho que yo he trabajado Para llegar donde yo he llegado Y el menoprecio que yo he pasado De dónde vengo tengo que luchar porque no tengo Y ahora tengo que cuidar lo que yo tengo Porque hay muchos por ahí que me quieren porque tengo Esas son las que les digo voy y vengo De dónde vengo tengo que luchar porque no tengo Y ahora tengo que cuidar lo que yo tengo Porque hay muchos por ahí que me quieren porque tengo Esas son las que Si vuelve Que no se apague Lo que no me queda se devuelve Este se Mami deja el llanto Tengo otra pa' no extrañarte tanto Me costó Y no sabes cuánto Aunque eras la cadena de mi dije Pero yo te iba a olvidar te lo dije No Quiere que vuelva pero no No soy un bumerano Que lo tiran y regresan a mi no Y usted se la cagó No Quiere que vuelva pero no No soy un bumerano Que lo tiran y regresan a mi no Y usted se la cagó Oh, 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 yeah Desde aquel entonces escucho a Coscuyuela Le echo alcohol a la herida Aunque me duela Tú eras mi motivación Sin motore el avión no vuela Por mal pronóstico del tiempo el vuelo se cancela La bucana me sacó el palabreo Oh, que no puedo pensar que estoy borracho creo Pero tengo que hablarte claro y sin rodeo No soy lindo, pero con el que sale sí está bien feo No, quiere que vuelva pero no No soy un boomerang, no Que lo tiran y regresan mami, no Usted se le acabó Oh, quiere que vuelva pero no No soy un boomerang, no Que lo tiran y regresan mami, no Usted se le acabó Oh, no, 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 no Usted se le acabó Oh, no, 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 no Si vuelve, que no seas fajo de mí Lo que no me queda se devuelve Mami, deja el llanto Tengo otra pa' no extrañarte tanto Me costó y no sabes cuánto Aunque eras la cadena de mi dije Pero yo te iba a olvidar, te lo dije No, quiere que vuelva pero no No soy un boomerang, no Que lo tiran y regresan mami, no Usted se le acabó Oh, 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 oh Quiere que vuelva pero no No soy un boomerang, no Que lo tiran y regresan mami, no Usted se le acabó Hice todo por ti no más Me aleje Baby DJ Adrián 507 Cheyo Crew DJs Hice todo por ti no más Me aleje por ti no más Pero si no quieres hablame más En la calle se consiguen más Y será Más adelante verás El problema de la estufa no siempre es el gas Tal vez lo utilizaron de más Y eso también puede dañar No me fui porque quise Si no pa' que los dos fuéramos felices Los míos son los pariputas y blones Lo tuyo es cupido y creen amores Encuentra uno que te ame como yo Pero que no sea como yo Que en el bloque no se pase Si quiere me llama cuando nace El hombre que te ame como yo Pero que no sea como yo Que en el bloque no se pase Si quiere me llama cuando nace Es que yo soy así Te molestaba todo lo que yo hacía Yo nunca te vi feliz Aunque te diera todo lo que pedías Te lo dije nena Si conmigo era el problema el desayuno Con él sería la cena De relación perfecta Encuentra uno que te ame como yo Pero que no sea como yo Que en el bloque no se pase Si quiere me llama cuando nace El hombre que te ame como yo El hombre que te ame como yo Pero que no sea como yo Que en el bloque no se pase Si quiere me llama cuando nace Todo por ti no más Me aleje por ti no más Pero si no quieres hablame más En la calle se consiguen más Y será Más adelante verás El problema de la estufa no siempre es el gas Tal vez no utilizaron de más Y eso también es Son las doce tú me dices Si al gareta nos vamos Tú sabes mejor después que quemamos Dame una señal y nos quedamos Haciéndolo tú y yo bien rico Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue En qué rico fue En qué rico En qué rico ¿Qué más? Pues Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue En qué rico fue En qué rico En qué rico Ella me escribió después que la guayé Porque me vio en línea Pregunto si ya llegué Si me gustó Ella quiere saber Porque tiene curiosidad Y quiere volverlo a hacer La llamé por la cámara Porque se quedó caliente Quiere que le enseñe lo que le dañó la mente Es una loquita de eso yo estoy bien consciente Y se quita la ropa y me mude la frente al lente Y mami por la webcam Y enséñame lo que yo me comí hace ratito Y mami por la webcam Que si tengo que virar pa' ya voy rapidito ¿Qué más? 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 Atención a la diablita Después de tomar y prender Interesante La tenía que conocer Vegetta llena pero mi carne quiere comer Niña en media traviesa Me llama por FaceTime Sin piezas Dice que ella enrola, que la desestresa Que el papi le compro un carro y va de una vuelta Los amigos tuvieron un estado Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Y ahora a lo oscuro y sin disimulo olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Ahora pa' ella los días son grises Porque sus mañanas no son felices Los que eran besos ahora son cicatrices Estás soltera y pa' la calle Si yo te coja y te monta en la Mercedes roja Voy a que eso abajo se te moja Pa' que conmigo te sonroja Mientras de todo lo malo te despele la malete Que hace tiempo que se olvido de ti Yo quiero financiarte más, yo quiero darte el peti Tú tan linda con tu cuerpecito peti Y esa barriguita con más cuadritos que te Ma' mi way, why you look Mañana desayunamos fruity look Yo voy a darte, eso lo sabes tú Entramos al cuarto pero no pagas la luz Yo voy a castigarte por tu mala actitud Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Pa' que lo sepa Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Cuando el DJ... Son como la seis y nada Como siempre ya lo esperaba Y el con la excusa que el tiempo no le daba Pero siempre me comentaba Dejo la comida cerca DJ Adrián 507 Dejando hacer cambios en su vida Que ese cambio eres tú Te dejo solita Desde cuando uno te dice que está bonita Son cosas sencillas que se necesitan Te dejo solita Desde cuando uno te dice que está bonita Son cosas sencillas que se necesitan Se puso pestaña pero tú no la mirabas Se puso uña y el color no lo observabas Se compró una blusa pero tú no lo notabas Tato de mejorar pero na' que la ayudaba Y yo se lo ponía pero también se lo quitaba Siempre se lo hacía pero también la escuchaba Mientras tú le días era yo quien la sanaba Es que tú le gritabas pero conmigo gritabas Un pal carajo ese con dedicalete y bote Vente conmigo y vámonos pa'l bote Pa' que te despedes y liberes la mente Ese tipo no sirve de eso tú estás consciente Por eso es que estás buscando más que yo te guayé Si el a ti te quisiera no estaría en la calle Y no estuviera en la cama echándote la patita Porque tú estás dura mami tú estás bonita Y escapaste y no olvidaste del mundo y desacataste Póntemela si yo sé que no eres fácil Pero si el te quisiera no te trataría así Te dejo solita Desde cuando no te dicen que está bonita Son cosas sencillas que se necesitan Te dejo solita Desde cuando no te dicen que está bonita Las cosas sencillas que se necesitan Te dejo sola, solita Mejor visto sola y bonita Futuro dolor que nadie se lo quita Le compro un pastelo si lo necesita Solo le dije bella Y ella se acercó bailando con la botella Vamos con party a viajar en un party Es necesario que le suban al bají La dejo sola Se va sin maquillar no se demora Siempre hay una amiga que la asesora Y uno que le dice bonita Y en él déjame el número le quita Y en él déjame el número le quita Te dejo solita Baby Desde cuando no te dicen que está bonita Somos esas sencillas que se necesitan Te dejo solita Baby Desde cuando no te dicen que está bonita No fue prudente Pa' que le llame ese amor a lo que sucede una noche solamente Si se me escapó un te amo lo siento bebé pero estaba caliente Los tragos me llegaron a la mente De lo que prometí no soy consciente Eh, 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 perdóname pero también Te hiciste falsas promesas Piensa bien Nadie quiere de un día pa' otro Menos nosotros Menos nosotros Te hiciste falsas promesas Piensa bien Nadie quiere de un día pa' otro Menos nosotros Si construyeron el mundo en siete días Hasta nueve meses pero María Si hubiera sabido que pasaría No mentiría Nunca diría que te quería Que quería conocerte Yo solo pasé pa' verte Me abrió la puerta pa' que entre Me ofreció café pero preferí tenerte Que quería conocerte Yo solo pasé pa' verte Me abrió la puerta pa' que entre Me ofreció café pero preferí tenerte Te hiciste falsas promesas Piensa bien Nadie quiere de un día pa' otro Menos nosotros Te hiciste falsas promesas Piensa bien Nadie quiere de un día pa' otro Menos nosotros Me agarraste su un DM Un par de condones en el DM Siempre tú me culpas a mí Cheyo Crew DJs No te haga la santa que también se de ti DJ Adrián 507 Si no es que nunca te reclamé Ahora es la más en tía Ahora es la que no confía No es que no me enteré Si no es que nunca te reclamé Ahora es la más en tía Ahora es la que no Ah, 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 ah En la cama olvidemos todo Ah, 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 ah Olvídalo, bebé Ah, 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 ah En la cama olvidemos todo Ah, 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 ah Olvídalo, bebé Olvídalo Lo que comenzaste es termínalo Si ya agarraste el celular Bueno míralo Que de un mensaje no pasó Así míralo Ya estamos en la cama Ah, 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 ah Peleadera Tú tienes, mi nena Todos lo tiran cara Ahora dime quién es Pablo Ya que me preguntas por Sara No es que no me enteré Si no que nunca te reclamé Ahora es la más en tía Ahora es la que no confía No es que no me enteré Si no que nunca te reclamé Ahora es la más en tía Me agarraste son de M Un par de condones en el BM Siempre tú me culpas a mí Porque te conviene No te haga la santa que también sé de ti No es que no me enteré Si no que nunca te reclamé Ahora es la más en tía Ahora es la que no confía No es que no me enteré Si no que nunca te reclamé Ahora es la más en tía Ahora es la que no confía Lo malo no es lo que me hiciste sentir Lo malo fue que confié en ti Lo malo no es que te vayas a ir Lo malo es seguir pensando en ti Lo malo no es que no entendí Lo malo fue que confundí Y te entregue el 100% de mí Y tú me pagaste eso así nomás Ese truco ya me lo sé, eh, eh, eh El plan A es no ser plan B, eh, eh, eh Ese truco ya me lo sé, eh, eh, eh El plan A es no ser plan B, eh, eh, eh Ese truco ya... Estábamos cerca como las montañas y el cielo Defendí este amor como Sergio Ramos y Marcelo Tú el sol, yo el hielo, tú me weather, yo canelo Yo nigga y tú te quiero, la raíz y tú el suelo Hostio con mi glock y mi jersey Por DHL me mandan un push from New Jersey Ese fue mi dealer para que ya no piense en ti Vale otra hueá en el sí, no hay más nada que decir No, lo malo fue entregar el corazón No voy a confiar en ti más, no, ah Ese truco ya me lo sé, eh, 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 eh El plan A es no ser plan B, eh, eh, eh Ese truco ya me lo sé, eh, eh, eh El plan A es no ser plan B, eh, eh, eh Amaneció muy feliz Hoy no asisto a los pasos por ti DJ Adrián 507 Su cacho en el auto dice estoy muy feliz Y si le piden un tiempo ella dijera que sí Siempre dice que no pero hoy se nos dio Me dice que me quiere pero tiene novio Y no es que sea mala pero tiene novio Siempre dice que no pero hoy se nos dio Me dice que me quiere pero tiene novio Y no es que sea mala pero él le falló Y su solución soy yo Siempre se niega pa' todo lo que le digo Pero hoy fue diferente desde que nos vio testigo mala Ella no es mala pero hoy se fue conmigo Y le montó los cachos a su novio de castigo Se cansó de que le engañara Ella era la buena y la que la maltrataba Nunca me lo dijo pero lo vi en su mirada Esos solitos que por un hombre lloraban Mientras él te vive peleando Yo te vivo cantando ¿Tú qué estás esperando girl? Dime qué es lo que estás jugando Si él te está maltratando Y dices que me quieres mujer Pero... Siempre dice que no pero hoy se nos dio Me dice que me quiere pero tiene novio Y no es que sea mala pero él le falló Y su solución soy yo Siempre dice que no pero hoy se nos dio Me dice que me quiere pero tiene novio Y no es que sea mala pero él le falló Y su solución soy yo Yo soy su solución Su tritonita Se pone rojita cuando le digo bonita Es una amiga que la tape Porque soy su ex Su ruta de escape Tiene un novio que no vio ¿Quién se la llevó? Dicen que fui yo ¿Quién se la llevó? Huele a un perfume caro Y no huele a ti Porque no tienes como comprarlo Siempre dice que no pero hoy se nos dio Me dice que me quiere pero tiene novio Y no es que sea mala pero él le falló Y la traición no Es de ser Manuel Turizo Dímelo Florian Turizo Sensei Sech Este sech Jeyo Crew DJs DJ Adrián 507 Sígueme en Instagram Arroba DJ Adrián 507 9-1-1-1-2 Emergency This is a remix Yeah Tú no eras mala Tú eras la peor Yeah Lo grabaste Cometido Yo cometí un error Me llama borrachita Que la lleve Y apenas son las 12 Pero yo prefiero que te lleve Dios Que te lleve Dios Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Si estás herida, puedes llamar al 911 No a mí Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Yeah Me sigue Baby, ya mata el 911 De culo tengo más de 11 Te tenía a ti, pero ahora quiero una Beyoncé En bikini, pa' pasarle el bronzer Yo tan nuevo pa' cuando salga del concert Cámbiate china por botella Y mientras tú estabas con él Baby, yo le daba a aquella Baja cien, yo mismo te estrella Y caminaste en el cuarto Pero no dejaste huella Y tengo un culo nuevo Tengo un Airbnb Con ella me encuevo Las baby se van en Uber Yo nunca las llevo A ti te compré esto Así que na' te debo Tú tranquila Que ya yo te di Me cogiste de pendejo Pero yo también mentí Y atoviste a tu amiga En bajista le metí Que supiera todas las mierdas Que ellas me hablaban de ti Mi cuerpo sigue en tu conciencia Y cuando él te lo pone Tú sientes la diferencia De modelo tengo una agencia Si te duele, dale arranca Por emergencia Tranquilo Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira Más Anoche soñé que me escribiste Cabrón, hasta el sueño me jodiste Tu mai te dio a luz Pero tú lo cureciste Dime por qué no te devolviste Le dije adiós Víbrame del mal Y que eres soltero Si fuera la vida Pues me muero Escuché un disc Que yo lo recupero Ya no tienes más Y hasta el conejo Se te fue del sombrero No pares Y aquí Yo se va hasta abajo Seguro aquí Mira cómo es la vida Desde el toki Ahora está llorando Este cabroqui Tú te fuiste desde entonces Más dinero Más culo Desde entonces Yeah Chingo más rico Desde entonces Si estás herida Puedes llamar 9-11 Mami Tú te fuiste desde entonces Más dinero Más culo Desde entonces Yeah Chingo más rico Desde entonces Yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo Y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Sigo haciendo Dímelo a la fucker Sigo haciendo el peluche El que en tu cama luce Bensigo no me siento la vida Cerebra La presión Dímelo a plug El bloque Rich music Y si te vas tranquila Disfruto el poder verte aunque no sea conmigo No, ay, tengo que conformarme con ser solo tu amigo Siempre pensando en tu nombre, vivo distraído Por fin me enamoré y resulta que es prohibido Más adelante vive gente pero no me he movido Sigo estancao, siempre soñando contigo El día me explota, pero lo debo enleído Mis letras siempre tienen tu nombre y apellido Viviendo con mil preguntas, el lápiz sin punta De todo lo que escribo más que tienes la culpa Llevo un año pagando la misma multa Tú eres ese mal que no sé por qué me gusta El no poder olvidarte me frustra Te lo juro que me frustra Pero si me llamas, le llego volando Una Mercedes, voy capsuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando Y si me llamas, le llego volando En la Mercedes, voy capsuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando Voy volando, que sufra de vertigo Y si me caigo no tengo un plan médico Con tu cenote yo me siento en México Contigo el doctor me médico, así que renta Olvida el pasado, que el futuro lo tiene este frente Sin ropa tiene un por siempre Pero yo le llego, solo dime Que no me vaya Cuéntame si tiro la toalla O si la tiramos en la playa Baby, voy volando por si la señal me falla Y si me llamas, le llego volando En la Mercedes, voy capsuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando Y si me llamas, yo le caigo en el AMG Baby, pa' terminar, lo que a mitad dejé En la cama hicimos una serie, pero no pejé Y aunque me alejé, sigo viendo tu cara Cuando a otra se lo pongo Si todavía tengo tu wallpaper de fondo Ando sin salvavidas, nadando en lo hondo Yo siento tus latidos, aunque me quede sordo Y dime tú, ¿cómo es que se sana este dolor? Si ya lavé las sábanas, pero siguen con tu olor Y yo se lo pido, sentir de nuevo tu calor Ya probo una cuenta, pero extraño tu sabor Ey, si tú me llamas, yo le llego más rápido que al mencio Pa' ti no hay competencia Cuando tú llegas, se siente la diferencia Ser una maldición o coincidencia Con ese culote y esa corita Tú eres la mami favorita Si estuviésemos en kinder, te enviaba cartita Llevo todo el día en la playa pa' ver si se me quita Las estrellas te ven y piden un deseo Baby, tú tienes algo que yo solo veo Ya no quiero más premios, no quiero más trafeos Yo lo único que pido es mañana verte de nuevo Aunque sea con él El cielo en el infierno no lleva a entender Huyendo a lo que siento me cansa de correr En mis ojos se nota, no lo puedo esconder Que si tú me llamas, la llevo volando La hora que tú digas no importa dónde y cuándo Y cuando no estás, te sigo imaginando Tu alma con la mía, las dos juntas vibrando Ay Siempre el mismo ciclo Tú en mi cama, yo en la tuya Después que nos vestimos Que no lo haremos más decimos Pero siempre repetimos Tú en mi cama, yo en la tuya Cuando nos metimos Alguien siempre herimos Esto no ha parado Cuando las relaciones hemos terminado Y nosotros no nos hemos dejado No hacemos cuenta, pero estamos verificados Tienes a la que se queda a tu lado Ey, camiseta blanca y la mojé Abrí la botella y te mojé Terminé mal lo que comience Te lo hago rico pa' convencer Si estás con tu gata, papi, fuck that Aunque cuando tengo un novio es una bronca Uy, te mando fotos de mi boca Te lo hago que te ibas a decir loca Que siempre el mismo ciclo Tú en mi cama, yo en la tuya Después que nos vestimos Que no lo haremos más decimos Pero siempre repetimos Tú en mi cama, yo en la tuya Cuando nos metimos Alguien siempre herimos Igual Ella no se merece ni al aire que respira Que se dé la vuelta como el mundo cuando gira Ahora dime la verdad Contigo era de mentira Es que las cosas no se comen cuando expiran Llegó su Jason por falta de atención Se repite lo de B.D. contra Mason Tengo de favorito su location Gracias a su timo que esa fue la conexión Todavía me acuerdo de la primera vez Que me monté encima de tu timidez Entréname en la cama cuando me mudé Todo se lo quité hasta que te lo quité Camiseta blanca y la mojé Abrí la botella y te mojé Terminé malo que comencé Te bego rico pa' convencer Si estás con tu gata, papi, fuck that Porque cuando tengo un novio es una bronca Uy, te mando fotos de mi boca Provocativa su siloca Siempre el mismo ciclo Tú en mi cama, yo en la tuya Después que nos vestimos Que no hablaremos más decimos Pero siempre repetimos Tú en mi cama, yo en la tuya Cuando nos mentimos Alguien siempre herimos Yo en la tuya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!